Hola, bienvenidos de vuelta. Justo acaba de terminar la conferencia de la Reserva Federal. Vamos a ver las gráficas, qué significa la conferencia, el no aumento de tasas de interés, que eso ya lo sabíamos y qué podemos esperar. Hoy es primero de mayo y teníamos la conferencia y ya sabíamos que se iba a quedar igual las tasas de interés, 5.50. El mayor miedo que tiene el mercado ahora es si más adelante vamos a tener aumento de tasas de interés, que por unos momentos ha venido incluyendo con mayor porcentaje, ahora no está para nada incluido, de hecho, en las siguientes reuniones la posibilidad de aumentar las tasas de interés, eso a los mercados no les gusta. No les gusta que otra vez vaya a existir un aumento porque el precio tienen que incluirlo, tanto la bolsa, tanto Bitcoin, los activos caen ante mayor presión económica, quantitative tidying, de hecho, también vamos a mencionar algo que mencionó muy importante sobre eso y las tasas de interés en general, pero básicamente mencionó que no ve un aumento de tasas de interés, eso es algo que realmente ya lo veníamos considerando, no creo que se aumente más las tasas de interés, lo que no sabemos es cuánto tiempo se van a quedar en los 5.50, que es en donde están. Lo importante a tomar en cuenta acá es que el mercado ya sabe esto, el mercado sabe que estamos en 5.50 y hemos estado ahí por bastante tiempo, por lo que no son noticias nuevas, simplemente la posible mala noticia es lo que asusta al mercado. Ayer tuvimos una caída, tanto en la bolsa, tanto en Bitcoin, aún más fuerte, y la resistencia de la bolsa que veníamos mencionando, de todo este retroceso, estábamos justo ahí. Es muy normal ver un rechazo de justo la resistencia. Ahora lo que queremos ver es, ahora que estamos otra vez en la línea de tendencia, este soporte va a sostenerse, vamos a rebotar de acá, vamos a romper, ya sea para arriba, para abajo, simplemente estamos todavía en el retroceso, pero creando mínimos mayores. La conferencia de hoy fue realmente dovish, o sea, más bien favoreció a más posiblemente adelante no aumentar las tasas de interés, incluso disminuirlas en el futuro. De hecho, hasta mencionó ciertos planes de cómo lo haría, si el desempleo aumenta, claro que lo harían también, si la inflación baja, también disminuirían tasas de interés. Y algo muy importante que mencionó es que van a estar reduciendo el quantitative tidying para junio, o sea, el portafolio que constantemente lo han estado reduciendo, obviamente en sus activos, la cantidad de venta de activos, estaría pasando de 60 mil millones a 25 mil millones de dólares. Y esto es positivo, esto al mercado le gusta. Los mercados pueden ir oliendo entonces, ahora que más adelante vamos a estar ya no en quantitative easing, que sería estar comprando activos por parte de la Reserva Federal, sino al menos ahora ya estar disminuyendo la velocidad con la que van vendiendo. Como saben, hoy es un día volátil en general, de hecho en este momento no ha cerrado la bolsa, tuvimos un brinco fuerte y ahora estamos retrocediendo, pero en general es un día volátil, es un día que podemos ver movimientos para ambos lados. Mientras habla Jerome Powell, cuando se anuncian las tasas de interés, ahora antes de cerrar el mercado, entonces de hecho sí, el momento más importante va a haber cómo cierra esta vela, mientras no tengamos un breakdown a la baja de este soporte, nos mantenemos todavía aquí en este soporte con posibilidades inclusive de ir a pelear nuevamente con la resistencia. VIX se mantuvo abajo, estamos en soportes también, por un momento parecía intentar romper y ahora hablando de Bitcoin que tuvo la caída ayer, específicamente después de que cerró el mercado, habíamos mencionado que Bitcoin sigue específicamente lateralizando con una posibilidad de buscar una desviación en esta zona. Ahora que llegó a esta zona, la mayoría de personas consideran que Bitcoin tiene que seguir al siguiente soporte, es lo más lógico. Nuevamente, los mercados no van a ser lo más lógico y yo sé que hay muchas personas esperando comprar en estos puntos, en los 52 mil. Claro que si llegamos ahí, serían puntos muy interesantes de compra. Lo interesante es ver que mientras estamos acá creando esta desviación y también a la posibilidad de crear soporte en el bull market support band que serían estas dos líneas promedio que ven acá. Esto lo mencionamos en el video de ayer y lo venimos mencionando. Es una muy alta probabilidad de ver después del Bitcoin halving, lateralización como hemos tenido y en caso de tener desviaciones como la que estamos teniendo, si buscar el bull market support band como soporte. Así lo hemos hecho en el pasado. En algunos casos no lo volvemos a tocar por mucho tiempo, pero usualmente más adelante en una etapa más eufórica del mercado después de superar el máximo histórico, definitivamente Bitcoin se puede volver tan parabólico que de hecho no vuelve a tocar este soporte. Estuvimos muy, pero muy cerca de tocarlo si vemos las velas semanales. Estuvimos a unos cientos de dólares básicamente. El punto más bajo actualmente fueron los 56.500 y estas líneas se encuentran en los 56.000 actualmente. Con el tiempo continúan subiendo también. Ahora que el precio ha caído, si podemos considerar que se va a estabilizar el bull market support band, aunque considero que estamos muy cerca del fondo, puesto que no es únicamente por el precio, sino también otros datos que queremos ir viendo. Uno de los más importantes va a ser intereses abiertos. estos conforme van aumentando nos van diciendo que hay muchas personas apalancadas. Ustedes saben que con esta caída hemos liquidado un montón de cortos. Hay una muy buena noticia detrás de todo esto. Mientras estábamos en esta etapa siempre existía la posibilidad de llegar a la resistencia y después otra vez retroceder y llenar esta etapa más adelante. El hecho de que lo estemos haciendo ahora es mejor para una recuperación de los mercados sin necesidad de volver a tocar esta zona más adelante. Ahora la cuestión es si este es el fondo o no. Claramente es imposible saber cuál será el fondo exactamente, pero estos puntos ya son muy interesantes si se desea acumular Bitcoin. En mi caso no estoy comprando Bitcoin cada vez que hay un retroceso. Lo vengo comprando desde el mercado bajista y una de las últimas compras fueron en este retroceso cerca de los 40 mil. Por lo que no me interesa acumular Bitcoin acá, pero estos son probablemente de los puntos que se pueden obtener más económicos antes de realmente empezar a romper el máximo histórico. No nos saca completamente de esta etapa porque nuevamente una vez que retomemos este soporte podemos otra vez ir a visitar la resistencia, pero ya no es tan necesario visitar esta zona de liquidación que ahora ya fue tomada. Por eso estamos sacando un obstáculo antes de tiempo y por eso hemos visto en las últimas horas tantas liquidaciones principalmente de largos. O sea, muchas personas que tenían stop loss acá que se encontraban en largo ya sea que se hayan posicionado desde estas etapas o últimamente en largo en estos soportes ya fue tomada toda esa zona y han sido liquidados principalmente los largos. Lo que quiero que vean es que los intereses abiertos no se han reseteado. Esto sería una mejor señal si volvemos al soporte. Por el momento ha estado subiendo durante la caída porque también muchos cortos se sobre apalancan nuevamente. La idea para la mayoría de personas bajistas ahora es continuar esta operación en la caída de Bitcoin probablemente hasta el soporte de los 52 mil. Es un trade que tiene sentido pero el exceso de apalancamiento hace también más probable volatilidad para ambos lados. O sea, que en esta subida de intereses abiertos hay personas apalancándose tanto para arriba tanto para abajo largo o corto porque esperan un movimiento fuerte a su favor. Ya sea un movimiento al alza todavía muchas personas mientras Bitcoin cae están abriendo largos pero también muchas personas abrieron cortos al romper el soporte del rango. Por eso mencionamos que esta zona puede ser una desviación muy importante para que Bitcoin acá limpie todas las personas que se están sobre apalancando tanto largos como cortos. Una vez veamos que la mayoría de largos que se encuentran en esta zona han sido liquidados quedaría únicamente los cortos que se han colocado en esta caída esperando llegar a un más abajo y esos stop-loss se encuentran nuevamente arriba. Una vez sacamos estas zonas de liquidación de largos solo quedan las zonas de liquidación de los cortos que es donde el precio puede generar un short squeeze. Así que aunque no sé exactamente dónde es el fondo estas zonas las habíamos mencionado exactamente por eso. esta zona de liquidación y el boom market support bank considero que entre estas etapas es donde bitcoin puede tener un buen rebote. Pero eso va a depender de estos datos que nuevamente esto lo voy viendo cada hora porque esto nos manda una mejor señal si estamos creando fondos o no. En caso de bajar nuevamente los intereses abiertos a los soportes anteriores probablemente ya estamos liquidando a la mayoría de personas tanto largos y cortos y si nos permitiría tener un rebote nuevamente a esta zona anterior y esto sería considerado un fake out y estaríamos otra vez nuevamente en la bandera alcista y el rango sin necesidad de visitar esta zona más adelante porque después de eso podríamos estar ya simplemente creando un mínimo mayor. Y algo muy pero muy interesante mientras pasa todo esto es la dominancia de bitcoin que no deja de caer y esto es bueno para altcoins de hecho estaba mencionando adentro de la academia que no voy a comprar nada porque la mayoría de posiciones del portafolio se encuentran más arriba de puntos de entrada que lo que fue la noticia geopolítica Irán-Israel hace unas semanas o sea no hemos visto altcoins caer como está cayendo bitcoin bitcoin tiene un mínimo menor claramente pero estamos viendo muchas otras altcoins estar haciendo todavía puntos más altos de los que fue el sábado pasado claro esto no significa que tienen que mantenerse así pero en general vayan a ver altcoins hay unas que no solo tienen mínimos mayores a la caída anterior hay unas que no han roto soporte inclusive están subiendo un ejemplo de eso es atom que no solamente tiene sus mínimos mayores sino que ayer durante la caída de bitcoin tuvo una vela verde y esto probablemente nos va indicando cuál es altcoins si definitivamente ya crearon sus fondos ante bitcoin porque si no están cayendo mientras bitcoin está cayendo y de hecho podemos ver que están ganándole a bitcoin por eso la gráfica en este caso atom o bueno cosmos ante bitcoin hemos tenido dos velas verdes y si vamos a ver muchas otras principalmente del top 20 o sea no todas las altcoins pero las altcoins que de hecho no han crecido tanto como otros sectores como memes como inteligencia artificial como gaming estas están ganándole a bitcoin y algunas están teniendo días verdes en este caso polka donde está a punto de retomar soporte otra vez ante bitcoin y ante el dólar pues está teniendo una vela verde también cosa que no habíamos visto durante todos los últimos dos meses porque la dominancia de bitcoin claramente traía su tendencia alcista en el video de ayer estaba mencionando que si la dominancia de bitcoin continúa cayendo y eso que estaba en una tendencia alcista pero si rompe esta línea de tendencia alcista sería una muy buena señal también teníamos marcado lo que sería esta línea como posible techo para la dominancia de bitcoin claramente no hay manera 100% segura de saberlo pero es una meta que había considerado que podría ser ese el techo o si no llegar cerca del 58 hasta 60% si este era el techo esta es la acción del precio que queremos ver no solo que altcoins le están ganando a bitcoin sino que la dominancia en general está cayendo está rompiendo soportes tal vez sea un poco temprano para asegurarlo pero esta acción del precio es positiva para altcoins en general o sea estamos viendo una rotación de bitcoin a altcoins cosa contraria que es lo que hemos visto todo el año pasado y estos meses que ha sido que altcoins van rotando hacia bitcoin obviamente con excepciones siempre algunas altcoins le han ganado bastante a bitcoin otras han perdido bastante pero ahora en general el top 20 las altcoins que no han crecido tanto inclusive como ripple que claramente muchas personas consideran que esto nunca va a volver a un mercado alcista o lo que sea están teniendo velas verdes mientras bitcoin cae y claramente están teniendo mejores velas verdes ante bitcoin ante la gráfica de bitcoin que pueden ser señales de que estas ya crearon el fondo ante bitcoin y eso no salva a todos los sectores nuevamente considero que si hay un sector que todavía podría haberse afectado sería el sector de memes puesto que memes fueron las que crecieron más rápido antes de haber llegado a esta etapa del giro o rotación de la dominancia de bitcoin si estamos realmente viendo esa rotación memes serían las que todavía siguen sobrevaluadas y pueden retroceder más mientras todas estas que son del top 10 top 20 o altcoins que todavía no habían crecido lo suficiente ante bitcoin que más bien venían cayendo puedan ser esta ahora la etapa puesto que ya probablemente crearon sus fondos y están creciendo mientras bitcoin cae y eso es otra señal también interesante para considerar de que bitcoin se encuentra cerca de sus fondos nuevamente no sé cuál es el fondo de bitcoin es imposible saberlo pero todas estas señales y si vemos también intereses abiertos resetearse nuevamente a los soportes o al menos que sea cual sea el movimiento que haga bitcoin ya sea caer más tocar realmente el bull market super band y ver los intereses abiertos resetearse para liquidar los largos que quedan pendientes o de aquí devolverse tener un rebote al alza y liquidar los intereses en este caso a las personas posicionadas en corto que sean sobre apalancado considerando que bitcoin va a caer hasta los 50 o quien sabe hasta donde podríamos estar liquidando entonces a los cortos lo que quiero decir acá es que esta es una etapa volátil no solo por el día de la reserva federal también sino por el hecho que mientras suben los intereses abiertos y estamos viendo a bitcoin generar un breakdown de esta estructura aquí muchas personas están sobre apalancando por eso no es buena idea ahorita estar tomando trades sobre apalancados más bien spot sería lo ideal hasta tener un rumbo más claro porque igual aunque retomemos el soporte todavía no se puede mantener en el rango en resumen parece que muchas altcoins ya están indicándonos que han creado sus fondos ante bitcoin nuevamente no todas las altcoins se encuentran necesariamente en ese punto algunas pueden caer aún más otras probablemente ya crearon sus fondos desde hace muchos meses antes pero ahora las altcoins que muchas personas habían olvidado que inclusive puedan tener mayores fundamentales que memes parece ser que son las que ahora van a ser las ganadoras si la dominancia de bitcoin continúa este breakdown a la baja inclusive validar por afuera la línea de tendencia para después bajar aún más creo que estaríamos ya viendo una etapa de altcoins en este caso y dependiendo como vayamos liquidando tanto largos como cortos que en este momento hay ambas posiciones acumuladas por eso los intereses abiertos han continuado subiendo con leves caídas en algunos momentos como pueden ver pero aún así no reseteándolo al soporte anterior muy probablemente podemos ver un rebote muy fuerte para liquidar cortos o una caída incluso aún más que nuevamente muy probablemente sería el bull market support band que estamos cerca realmente unos mil o dos mil dólares más para testear esta zona y también liquidar los largos pendientes y ahora que acaba de cerrar la bolsa mientras grababa el video la bolsa quedó nuevamente en soporte por eso días como hoy son volátiles hoy fue un excelente ejemplo porque rebotamos de soporte llegamos a la resistencia y regresó nuevamente a soporte porque la volatilidad puede limpiar ambos lados tanto largos como cortos y ahora tendremos que ver mañana si este soporte va a funcionar como zona de rebote que nuevamente no es un punto para vender puesto que estamos en soporte sería mejor esperar en este caso ver si tenemos un breakdown para colocarse si se desea en corto o agarrar el lado alcista puesto que estamos en soporte y el riesgo es bajo para un rebote en donde estamos teniendo en cuenta que la resistencia está cerca en los 507 pero en general la reserva federal la conferencia fue dovish simplemente al final de cuentas lo que menciona Jerome Powell no tiene mucho que ver con los mercados puesto que es muy subjetivo pero si sabemos que ahora el mercado va probablemente a empezar a tomar en cuenta en el precio que no es probable más aumentos de interés y que eventualmente el quantitative tidying ya no se va a seguir aumentando más bien se va a estar reduciendo para junio y eso todavía mantiene válida la teoría de que más adelante la reducción de tasas de interés si la bolsa sigue subiendo si vemos los mercados también subiendo oro también subiendo probablemente la reducción de tasas de interés sea más bien lo que genere una caída en los mercados porque históricamente la reducción de tasas de interés cuando los mercados están arriba pueden generar una caída en ese caso pero eso es algo que analizaremos más adelante con nuevos datos que vamos a ir viendo acá mes a mes déjenme un like si les gustó este video comentarios abajo siempre bienvenidos pueden seguirme en todas mis compras ventas mi portafolio sesiones en vivo curso paso a paso de trading e inversiones en proplantrading.com les dejo ese enlace abajo les dejo otro video aquí mismo en la pantalla que les pueda interesar y nos veremos en el siguiente chao para Dios no ha